¡Suscríbete al canal! ¡Oh, oh, oh! Too much gente se muere aquí ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Tiren las armas ya al fuego Esto no es ningún juego Rastafara y la solución Celacia y mi protección Una llamada de emergencia A todos los políticos Una llamada de emergencia A todos los soldados Una llamada de emergencia A todos los políticos Una llamada de emergencia A todos los soldados La gente muriendo en Afganistán Dime tú y yo en cuál es el plan Acabaron con Saddam y mataron a Osama Ya estoy harto de esta mentira tan mala Todo por petróleo, dólar y poder La historia se repite Esto no puede ser Toda la humanidad tiene que aprender Solo juntos podemos crecer Solo juntos podemos crecer Una llamada de emergencia A todos los políticos Una llamada de emergencia A todos los soldados A todos los soldados Una llamada de emergencia A todos los políticos Una llamada de emergencia A todos los soldados A Grecia A Grecia le falta el dinero Los bancos no son sinceros Los chinos quieren ser los primeros España está en crisis caballero Por eso digo de pierdeña O algo mucho más feo pasará Por eso digo de pierdeña Este mundo te necesita Una llamada de emergencia A todos los políticos Una llamada de emergencia A todos los soldados Una llamada de emergencia A todos los políticos Una llamada de emergencia A todos los soldados Ya no queremos más guerras, más destrucción Voy cantando por el mundo, es la CIA y mi protección La música es mi espada, bomba mis palabras Pero en vez de matar, son para educar Políticos, es tiempo de cambiar Soldados, ya paren de matar Políticos, es tiempo de cambiar Soldados, ya paren de matar Una llamada de emergencia A todos los políticos, una llamada de emergencia A todos los soldados, una llamada de emergencia A todos los políticos, una llamada de emergencia A todos los soldados No podemos seguir así Oh no, oh 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 Too much gente se muere aquí Oh, oh 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 Tiren las armas ya al fuego Esto no es ningún juego Rastafara y la solución Zelacia y mi protección Una llamada de emergencia A todos los políticos Una llamada de emergencia A todos los soldados Una llamada de emergencia A todos los políticos Una llamada de emergencia A todos los soldados ¡Gracias!